El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, se ha reunido en la sede de COCENFE con representantes de asociaciones de discapacitados para perfilar el Plan de Accesibilidad de la Ciudad. Un plan en el que se viene trabajando desde hace un tiempo de forma conjunta entre ayuntamiento y diferentes asociaciones, que son los que mejor conocen las necesidades de accesibilidad de Castellón. En esta reunión se han diseñado las actuaciones que se vendrán a desarrollar para conseguir una ciudad sin barreras y adaptada para mejorar la movilidad en Castellón. En una primera fase se acometerán acciones en el eje UJI, Castellón-Centro y Grau, para lo que se destinarán más de 100.000 euros. Estamos en disposición este año, debido a la buena gestión que hemos hecho en el ayuntamiento, de destinar más de 100.000 euros a este plan, que va a poner, como digo, orden en todas aquellas zonas que son verdaderas fronteras para el paso de la gente con discapacidad. Vamos a hacer de Castellón una ciudad muy accesible. Castellón ya es un ejemplo de accesibilidad. Las obras del Trump han traído y han conseguido reformar casi todo el casco antiguo, pero es cierto que hay algunas zonas aún en la zona este y en la zona oeste que tenemos que mejorar y tenemos que hacer accesibles, sobre todo a más instituciones y organismos públicos. En ello vamos a centrarnos y vamos a colaborar, como no puede ser de otra manera, para que la discapacidad no sea ningún tipo de freno a la movilidad por nuestra ciudad.